Viajar por el interior del país, conocer lugares y personas, es una muy buena idea. Pero si a eso le sumamos, disfrutar la pasión de sus clubes y sus colores, es todavía mejor. Por eso, no podés dejar de ver Television, todos los miércoles a las 12.30 horas. Somos el magazine más destacado y federal, con historias ligadas al deporte. Los miércoles, 12.30 horas, viví y sentí el deporte de todo nuestro país con Television. Por la Pantera de América Sports.